Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Al ver nuestra casa, tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque siguieras tú, porque estuvieras tú conmigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Deberdrive, pisando y contando las hojas caídas. Lo que haría, al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque siguieras tú, porque vinieras tú conmigo. Digo lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida, perdida. ¡Gracias!